¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen lunes para todos. Y aquí estamos junto a Néstor Hugo Puentes y Asetagrú para mirar la perspectiva de lo que se viene a lo largo de esta semana. Una semana que va a estar caracterizada por dos momentos claves de estos próximos días. Porque podemos dividir a la semana en dos partes. Una primera mitad con ascenso térmico, con viento del sector norte y con condiciones de estabilidad. Y una segunda mitad que va a tener un cambio sustancial. Van a estar llegando la lluvia, va a rotar el viento y va a bajar fuerte la temperatura. Este resumen que acabo de hacer ahora lo vamos a ver día tras día para ir viendo cómo va siendo esta evolución. Y comenzamos justamente con este lunes 19 de febrero donde vemos que no hay nada de lluvias. Que las temperaturas mínimas y máximas se mantienen dentro de un rango normal para esta época del año. Y con el viento suave todavía en el día de hoy del sector norte o noreste en realidad que va a estar afectando toda la provincia de La Papa. Para mañana martes el viento norte o noreste se intensifica. Sobre todo en el oeste de la provincia de La Papa. Y eso va a empezar a generar un poquito de inestabilidad. No esperen lluvias para mañana martes porque es muy baja la chance de tener precipitaciones. Pero algo de tiempo inestable va a empezar a aparecer durante el día martes en el oeste de la provincia de La Papa. Y las temperaturas se van a mantener en este progresivo incremento térmico que va a alcanzar su máximo el día miércoles. Pero ya el miércoles vamos a tener, además del viento norte y de las altas temperaturas, un poco más de nubosidad. Y eso va a empezar a generar inestabilidad. Y vamos a llegar al día clave, al día que estamos esperando el cambio de condiciones que va a ser el jueves. El jueves la llegada de un sistema frontal frío va a provocar lluvias y tormentas en gran parte de la provincia de La Papa. Especialmente focalizado desde el centro hacia el este de la provincia de La Papa. Con el viento ya rotando al sector sur y provocando también un descenso térmico bastante marcado. Y eso lo vamos a notar tanto en las mínimas pero también en las máximas. Miren el día viernes como las lluvias se van a concentrar solamente en el noreste de la provincia de La Papa. Y con mínimas y máximas bastante bajas. Ya sin tanto viento, prevaleciendo el sector sur, eso sí, pero sin demasiada intensidad. Y ojo, porque después vamos a tener un sábado y un domingo con bajas temperaturas. Y estamos hablando de temperaturas bajas. Estamos hablando de valores que van a estar por debajo de los 12 grados, 13 grados. En algunos casos incluso hasta 8 grados de temperatura mínima. Así que son valores bastante bajos teniendo en cuenta que todavía estamos en pleno mes de febrero. Todavía con cierta inestabilidad y terminamos la semana el domingo ya limpiando un poco. Ya retirándose toda la nubosidad, toda la inestabilidad. Y dejando marcas térmicas muy bajas en toda la provincia de La Papa. Con este panorama me despido y junto a Néstor Hugo Fuentes nos estamos reencontrando el lunes que viene. Para seguir ampliando toda la información. Hasta la próxima.